Hola, buenos días a todos. Hoy no está el presidente para dar la bienvenida a Berni, pero no pasa nada, hago yo los honores. Bueno, pues última incorporación de plantilla de este año, entre otras cosas porque ya no se puede fichar más. Bueno, pues nada, Berni viene a reforzar al equipo de cara al tramo final de temporada. Aunque los deberes más o menos estén hechos a nivel de clasificatorio, porque tenemos prácticamente garantizada la permanencia, al final el club no quería dejar pasar la oportunidad de aprovechar la buena temporada que se está haciendo, la buena dinámica que hay. Y bueno, ante la ausencia durante unos partidos de Zubi, pues buscábamos seguir esta buena dinámica y para ello necesitamos un fichaje, en este caso Berni, pues nos va a aportar un poquito lo que nos viene aportando todos los jugadores en esta línea de perfil defensivo, de jugadores que se ha de jugar a esto y que comete pocos errores. Entonces, pues, bueno, la verdad es que fue todo bastante rápido, estuvo todo francamente bien, predisposición por las dos partes, viene de jugar en Huesca durante este año y, bueno, se nos dio la oportunidad, la agarramos y aquí está. Vamos a ver, el tema de Zubi es un imprevisto, es un imprevisto porque, bueno, al final es una ausencia, una lesión que todavía no es concluyente según las pruebas que se están haciendo ahora mismo. Él está trabajando, esperamos y buscamos que pueda recuperarse lo antes posible, pero va a depender un poquito de, bueno, de cómo esté el hombro y cómo se vaya recuperando. Entonces, está trabajando ahora en su rehabilitación en función de su sintomatología y, bueno, obviamente el club no podía pillarse los dedos ante eso y lo he dicho, al final la dinámica es buena y se está haciendo buen año, que menos no que llegar al futuro de unos hipotéticos play-off, pues tengamos una plantilla competitiva. Bueno, es verdad que fue todo muy rápido, fue prácticamente de un día para otro el fichaje, pero, bueno, como ha dicho Sergio, había predisposición por ambas partes. Yo estaba muy contento porque al final venía de Huesca, que, bueno, estaba pasando una situación complicada y de la noche a la mañana me encuentro un equipo que, bueno, aspira al play-off. Entonces, bueno, estoy muy contento por estar aquí, la verdad, y desde el primer momento el club se ha involucrado en mí, los que necesitase y han estado muy atentos conmigo, sobre todo no solo Sergio, sino también todo el cuerpo técnico como Roberto y Armando, ayudándonos con las jugadas y qué es lo que quieren de mí y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo creo que soy bastante intenso defensivamente, luego me gusta jugar transición y jugar alegre y rápido, entonces, bueno, creo que puedo darle, cambiar un poco el ritmo en el momento del partido y, sobre todo, bueno, pues presionar a los bases contrarios, que les cueste leer y marcar jugadas que no se sientan cómodos, sobre todo. Y, bueno, lo que me ha pedido Roberto es un poco de estabilidad a la hora de dirigir, pero siempre siendo agresivo a la hora, entonces, bueno, yo creo que un poco de todo creo que puede aportar. Claro, al final, es como comentaba Roberto, quedan 11 finales. Ahora viene Orense, que bueno, que es un rival prácticamente directo, porque está justamente debajo de nuestras, entonces, nuestro objetivo es ir partido a partido y, por supuesto, aunque el playoff todavía queda mucho, pero bueno, lo afrontamos con mucha ilusión. Yo tuve la mala suerte de cuando fiché en Huesca, que fue prácticamente como aquí de un día para otro, sin pretemporada. Yo, al fin y al cabo, llego un jueves y el viernes estaba jugando un partido amistoso. Yo no he tenido periodo de adaptación. En cambio, estos meses que he estado en Huesca me han servido para adaptarme un poco a la categoría y ahora me cuesta mucho menos, pero sí que es verdad que físicamente y tácticamente, sobre todo en la posición de base, que es una de las más complicadas, sí que se nota un salto. Se juega a otra velocidad totalmente diferente y físicamente se nota que hay un gran cambio. Sí, puede ser, pero bueno, la verdad que Roberto me lo está poniendo todo muy fácil. Me está ayudando mucho. Y cuando me refería a periodo de adaptación, me refería a aspectos defensivos, aspectos ofensivos, no entrar en el grupo ni nada. Y la verdad que, como he estado trabajando con Huesca, pues bueno, ahora mismo ya pienso que estoy bastante asentado. Lo único que sí que es verdad que tengo que entrar dentro de la dinámica del equipo. Bueno, he vivido algo parecido en Huesca porque tenía a Fran Cárdenas, la verdad. Y era, bueno, yo intento aprender de ellos. Es que al final son jugadores que han estado en ACB. Ricardo creo que ha estado 10 años en ACB. No sé si tiene 5 o 6 ascensos. Es que al final esto es como un máster, ¿no? Al final intentas aprender cada día de ellos y yo estoy seguro que te van a ayudar en la pista. Y eso al final lo que te hace es crecer como jugador. Siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere valor testo. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! 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 ¡Cáceres quiere valor testo! ¡Ventí negros unidos!